Aplicación y mantenimiento de la insulina Una buena técnica de inyección para la aplicación de la insulina es de gran importancia para el correcto control de la diabetes. La insulina debe inyectarse en el tejido debajo de la piel conocido como tejido subcutáneo. Técnica de aplicación Antes de extraer la insulina, se debe verificar el frasco, la marca y que el tipo de insulina sea la indicada por su médico, así como asegurarse que la fecha de caducidad no haya expirado. Para comenzar, lávese las manos con agua y jabón y séquelas correctamente. Elige el lugar donde va a inyectarse y limpie el área. Recuerde que es conveniente aplicar la insulina en forma rotativa en todas las áreas recomendadas y no siempre en el mismo lugar. De esta forma, evitará alteraciones en su piel y la insulina se absorberá correctamente. Las áreas recomendadas son Abdomen, la parte superior de los brazos, la parte externa de los muslos y glúteos. Para extraer la insulina, primero ruede suavemente el frasco. Esto permitirá que la solución se mezcle perfectamente. Inserte la aguja en el frasco y obtenga la cantidad indicada por su médico. Inyecte la insulina en un ángulo de 90 grados y sostenga la jeringa en forma de lápiz. Presione el émbolo hasta el fondo y use menos de 10 segundos para aplicar toda la dosis. Retire la jeringa y colóquela en su recipiente de desecho. Las lancetas y las agujas con punta deben desecharse colocándolas dentro de un recipiente de plástico duro o metal con tapa. Mantenga su recipiente fuera del alcance de los niños y mascotas. Un buen mantenimiento de la insulina es de suma importancia para que ésta funcione adecuadamente, por lo que se sugiere seguir las siguientes recomendaciones. Los frascos o cartuchos de insulina en uso pueden guardarse a temperatura ambiente siempre y cuando no superen los 30 grados centígrados y puedan permanecer así durante 28 a 30 días. La insulina nunca debe exponerse al sol. Los frascos o cartuchos sin abrir es mejor guardarlos en el refrigerador hasta la fecha de vencimiento a una temperatura entre 2 y 8 grados centígrados sin permitir que se congelen. El mejor lugar dentro del refrigerador para alcanzar esta temperatura es la parte inferior de la puerta. Si usted conserva su frasco de insulina dentro del refrigerador, no olvide sacarlo y dejarlo que alcance la temperatura ambiente antes de utilizarla. Si tiene alguna duda o pregunta, consúltelo con su médico o personal de salud.